Otro centro educativo que no está apto para impartir docencia es la escuela de Ranchito en el municipio de Villatapia, que según la directora del centro educativo, la maestra Carlita Marcia Solano, no cuenta ni siquiera con un baño donde los estudiantes hagan sus necesidades. Este centro funciona en jornada escolar extendida, por lo que no teníamos las condiciones o no las tenemos, pero para que se mantenga la matrícula pasamos jornada escolar extendida, pero este centro no cuenta con las condiciones para el personal pasar un día completo aquí, porque las condiciones sanitarias son unas letrinas y están en muy malas condiciones. También la planta física del centro presenta muchas dificultades. Tenemos las puertas en muy mal estado en el suelo, tenemos una alambrada que no nos proporciona la seguridad que necesitamos para el personal, para los niños, personal docente y administrativo. No contamos con una cocina, con un comedor, o sea que las condiciones de este centro son en condiciones muy precarias para el desarrollo de esta jornada. La maestra dijo que las condiciones del centro dificultan el desarrollo de la jornada tanda extendida. La directora de la escuela de Ranchito hace un llamado a las autoridades a que tomen en cuenta el centro educativo. En cámara, Yurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco.